Me parece que es muy importante que este sea un centro cultural, realmente un centro cultural que nos está mostrando la cultura mexicana en muy distintos aspectos, tanto en cuestiones artísticas, en su artesanía popular, y bueno, en la presencia de México en distintas actividades, y que la casa además se presta para que aquí puedan tenerse reuniones, divulgar cultura, divulgar arte, concertar acuerdos comerciales, culturales, etc. O sea que me parece que es una aportación muy importante para México en cuanto a la presencia que se tiene aquí del país, en este país hermano.